¿Qué tal amigos de TV Agro? Mi nombre es Álvaro José Sierra y hoy les voy a estar hablando de cómo desde nuestra empresa de la sierra estamos trabajando por generar un producto cárnico basados en la trazabilidad, sostenibilidad ganadera y en el producto de muy buena calidad entregando lo mejor para nuestro mercado nacional en la ciudad de Bogotá y cómo vamos a hilar una cadena de suministro y de producción basado en la alianza con los ganaderos y con los productores para generar el mejor producto premium a nivel nacional y por qué no soñar con nivel internacional. El día de hoy vamos a empezar explicando qué es la trazabilidad y por qué es un producto de muy, digamos una promesa de valor muy importante para el cliente final a la hora de consumir su carne. En esta ocasión vamos a hablar de la ciudad de Bogotá. Cuando hablamos de consumo de carne responsable es muy importante venir hacia la trazabilidad. Para nosotros como empresa es muy importante que el cliente conozca el origen del producto que están consumiendo. La carne que llevan a sus platos, a sus mesas, en su casa es muy importante que conozcan cómo se está alimentando, si es una carne responsable con el medio ambiente. Por eso vamos a hablar de temas de trazabilidad y sostenibilidad en este tema. ¿Cómo garantizamos la trazabilidad? Desde la sierra hemos montado un modelo de alianzas comerciales con proveedores locales de manera que a cualquiera de nuestros clientes le podemos certificar de dónde viene el subganado, digamos haciendo un método de selección por lotes y cada lote sabemos y podemos, no sólo que lo sabemos, sino que podemos certificarlo por medio de los registros de sacrificio, por medio de los registros fotográficos que tomamos, podemos explicarle al cliente de dónde está saliendo la carne que está consumiendo, en qué condiciones es alimentado ese ganado, cómo es cuidado que sea de una manera responsable y aparte de todo, después en nuestra planta que el producto no es tratado con ningún tipo de químico nocivo para su salud. Es por eso que nos vinimos hoy a la vereda La Aurora, en Gachanzipá, Cundinamarca, a tan sólo 25 minutos de Bogotá, donde les voy a explicar desde la finca San Carlos, donde estamos, cómo uno de nuestros proveedores hace el cuidado de todos sus animales angus, alimentándolos de una excelente manera y basados en un sistema relativamente silvopastoril, donde hay presencia de sombrío, donde hay presencia de árboles, donde las fuentes de agua son limpias y no se afecta, digamos, el ecosistema. Y también nos van a explicar cuál es la productividad de estos animales en pequeñas extensiones como lo son la sabana. Pero cerremos por ahora el tema de sostenibilidad ambiental, porque son estos, digamos, usos responsables de los productos, esta ganadería responsable, se puede demostrar que no hay ningún tipo de deforestación, son pequeños productores y asimismo podemos garantizar la calidad del producto y también un tema que es muy importante hoy en día y es que la gente se preocupa en qué condiciones de bienestar han sido criados nuestros animales y la gente que está consumiendo esa misma carne. Entonces, vamos a darle paso a John, que nos va a explicar cómo cuidan el día a día de estos animales, cómo se alimentan, qué condiciones tienen, cuál es su comportamiento y cuál es el ciclo que ellos cumplen de una vida agradable antes de pasar a su proceso de sacrificio. Muy buenos días mi gente de TV Agro, mi nombre es John Alexander Escobar y hoy estamos desde aquí, desde Gachanzipá, Cundinamarca, en la vereda La Aurora, en la finca San Carlos. Hoy les voy a hablar un poquito sobre cómo es el manejo de la ganadería Angus, más sencillamente como ganado de engorde. En este proceso hacemos que los toros se mantengan en un promedio de estabilidad, que estén mansitos, que no estén estresados. Aquí tenemos una extensión de 16 fanegas. En este momento tenemos un lote de 46 toros. Hemos llegado a tener en esta finca 120, porque hemos suplementado con lo que es el silo de maíz y el aflecho. Esto se lo echamos en dos raciones. Una por la mañana, que le echamos en seis tanques que tenemos, se los llenamos y a medio día le colocamos una ración de pasto, para complementarles que no sea solo comida de maíz y aflecho. Y en la tarde le volvemos a echar otra ración. Aquí los toros nos llegan de 250 o 160 kilos. Los estamos sacando de 500 kilos, 520, aproximadamente en seis, siete meses, ocho. Este ganado es mucho más resistente para los tiempos de invierno, de verano, porque como podemos ver en otro ganado, en tiempo de invierno, ¿qué pasa con el barro de, supongamos un ganado de leche? Ellos son muy frágiles a las enfermedades de los cascos, de la cojera. No, estos animales lo que ellos tienen es que son muy, muy resistentes a esa cuestión de barro, digámoslo así, de lluvia. A diferencia de ganado de leche, nosotros como trabajadores se nos facilita más el trabajo de este ganado, porque es más sencillo, más práctico, no toca madrugar mucho, no nos toca que pendiente de una mastitis, que se le viene un ternero mal a la vaca, no. Aquí este trabajo de este ganado es mucho más sencillo, este ganado es muy noble, desde que no viva el estresado, no se le estrese, no se le moleste, es un ganado que a usted se le puede confiar totalmente. Entonces, pues a mí en lo personal, me ha gustado mucho trabajar con este tipo de ganado, porque es sencillo para trabajar, para manejar, para lidiar. Entonces, pues nada, aquí estamos y contentos con esta labor que estamos haciendo acá. ¿Qué tal amigos de TV Agro? El día de hoy les habla Juan Diego Torres, el dueño de la finca Villa del Líbano, ubicada también en el municipio de Gachanzipá. Les cuento más acerca de la finca y de nuestro propósito dental. Nuestra finca es una finca doble propósito. Nosotros comenzamos con solo propósito lechero. Era una finca completamente lechera, ganado Holstein, Jersey, Jerhol, únicamente. Pero posteriormente quisimos innovar con la idea de, bueno, vamos a volverla una finca doble propósito, donde contemos con ganado lácteo, ganado cárnico. Comenzamos con razas como Normandos, Cimental y de unos años para acá, comenzamos a innovar con una raza en particular, que es la raza Angus. Desde que comenzamos con la raza Angus, solo le hemos encontrado beneficios. La raza Angus es una raza que se destaca por su docilidad, su adaptabilidad. La tasa de conversión alimenticia es muy eficiente, tiene una ganancia de peso única frente a otras razas. Entonces, si lo comparamos, la ganancia de un ganado Angus es de entre el 0.7 a 1.5 kilogramos por día, mientras que en otras razas, las cebuinas van de 0.5 a 1 kilogramos por día en condiciones óptimas. Y un Normandos puede estar entre 0.7 a 1 kilogramos por día en condiciones muy óptimas. Entonces, cuando tenemos esta variabilidad, esta ganancia de peso única por día, donde necesitamos menos espacio, menos extensiones de tierra, y en un menor tiempo, vamos a tener un ganado con un mayor peso que otros, ya que este ganado puede estar en los 23 meses pesando unos 570 kilogramos, pero entre 570 a 600 kilogramos. Entonces, al tener esta ganancia de peso, contamos con un ganado único, donde vamos a tener un mayor rendimiento y una mayor rentabilidad en el tiempo. claramente está contando con relaciones comerciales estables, con un comprador como de la sierra, el cual te va a tener a ti la compra constantemente en el tiempo de toda la producción que tengas y a precios del mercado. Muchas gracias. Este es un programa para que los pequeños y medianos ganaderos se puedan orientar e informar acerca de estas nuevas alternativas de producción bovina. Entonces, espero haya sido de su agrado y espero verlos en una próxima oportunidad. John y Juan Diego son pilares y aliados estratégicos de nosotros como empresa, pero no solo de nosotros. El país tiene que concentrarse en fortalecer una producción estable para volvernos competitivos a nivel nacional e internacional. Es por eso que su labor es tan estratégica, no solo para nosotros en la comercialización de un producto de calidad, sino también en garantizar esa disponibilidad de producto. Una parte estratégica de nuestra empresa se ha basado en construir esa alianza de confianza con proveedores y ganaderos a nivel local y teniendo en cuenta que esta región de la sabana de Bogotá no permite hacer unas producciones demasiado extensivas. Cada vez el precio de la tierra es un poco más costoso y por ende es más difícil porque las tierras se están volviendo de otras orientaciones, tal vez producción industrial o tal vez residenciales. Entonces, al haber una limitación de tierras, la tierra es cada vez más costosa y tener grandes producciones ganaderas se vuelve un poco más complicado. Es por eso que el país debe ir buscando la productividad y nosotros nos enfocamos en hacer una relación comercial con proveedores de manera que ellos puedan suplementar animales, ser más productivos en sus propias tierras y de esa manera poder seguir siendo o trabajando una explotación ganadera sostenible y nosotros garantizando una disponibilidad de carne. En De las Tierras nos hemos enfocado en generar relaciones comerciales en toda la sabana de Bogotá convencidos de que este sector tiene un potencial de producción cárnica muy importante. Nuestros principales proveedores son proveedores que nos llegan a más de 100, 120 cabezas de ganado y en ocasiones 15 o 20 cabezas de ganado que se están cebando al mismo tiempo, pero saben que nosotros nos vamos a dedicar a la compra y ellos se pueden seguir dedicando a cebar sus animales en las extensiones de tierra que tengan. Tierras como Sopó, Zipaquirá, Cajicá, La Calera, Sesquilé, Gachanzipá son los principales sectores donde se ha estado criando esta raza de Angus y donde nosotros encontramos nuestros proveedores, donde inclusive manejamos diferentes líneas de crédito que nos permiten a nosotros trabajar una comercialización y que a ellos les da los tiempos para recuperar su dinero y seguir reinvirtiendo en unos animales destetos y hacemos un plan o una proyección de uno, dos y hasta tres años en el futuro donde ellos saben que su producto siempre será comprado. Este mismo modelo invitamos a que lo repliquen todas aquellas empresas que están trabajando con carne de calidad porque así simplemente vamos a motivar la producción de estas razas ganaderas como la son el guayú, como lo son el cimenta, el limusín y en este caso el Angus donde garantizamos que en Bogotá y otros mercados van a haber carnes de muy buena calidad y por qué no siempre insisto soñar con llegar a exportar pero para eso debemos fortalecer la producción debemos pensar en el pequeño productor y en el mediano productor. Entonces, esta es una invitación para que sigamos hablando de carne de muy buena calidad, de carne premium y en un siguiente programa los invito para que nos acompañen a hablar de las bondades de la raza Bostaurus, las diferencias con la raza Bostaurus y cómo en De la Sierra nos hemos dedicado a potencializar esta línea genética que es el Bostaurus. ¡Gracias!